Buen día amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri. Hoy les voy a preparar un delicioso cóctel de camarón. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a hervir agua con media cebolla blanca, dos dientes de ajo, dos hojitas de laurel. Y también le agregamos como una cucharadita de sal y vamos a dejar hervir por unos 10 minutos. Ya que el agua haya hervido como unos 10 minutos, le vamos a agregar dos libras de camarón. Estos camarones ya están lavados y desvenados. Los vamos a dejar hervir por unos 3 minutos. No más porque si no se hacen chiclosos, como pueden ver enseguida cambian de color. Ahora vamos a cortar media cebolla blanca, grande, en cuadrados. Después que hayan pasado los 3 minutos, los vamos a colar y dejar enfriar. Retiro la cebolla, los ajos y las hojas de laurel. Y los pongo en agua con hielo para parar la cocción. También le vamos a agregar 4 tomates sin semillas. También le voy a cortar un chile serrano. Si lo quieren más picante, le pueden agregar más. Yo le quité las venas y las semillas. También he cortado un cuarto de manojo de cilantro. Le voy a agregar también los camarones. El jugo de 3 limones. Le pueden agregar como una taza de salsa de tomate. O yo voy a utilizar esta salsa de cóctel. También le pueden agregar una media tacita de soda de naranja. Esta es opcional. Y estas sin gas. Unas gotitas de jugo Maggi. Un poco del agua donde se cocieron los camarones. Una cucharadita de salsa inglesa. Mezclamos. Lo dejamos en el refrigerador tapado con un plástico por unos 30 minutos. Y al momento de servir le agregamos aguacate. Y lo servimos con galletitas saladas. Espero que se animen a hacer este delicioso cóctel de camarones. Buen provecho y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.